Ya estás tejiendo la red, como en aquella mañana, cuando te di mi querer, cuando te vi en tu ventana, muy tarde vine a saber, que te llamaban la araña, cuando se empieza a dorar, sin conocer el destino, es necesario llevar, muchas botellas de vino, por si se empieza a llorar, a la mitad del camino, hoy comprendo que por eso, me entregaste tu hermosura, y me diste cada beso, como en soña, como en soña. ¿Cuándo te vuelves dolor, yo llegaré en la mañana, a platicarte de la mañana, a platicarte mi amor, como si fueras mi hermana, quiero oír de tu voz, quien fue el amor de la araña, hoy comprendo que por eso, me entregaste tu hermosura, y me diste cada beso, como en soña, yo llegaré en la mañana, que te llamaban la araña, cuando te almamızanko, conozco, yo llegaré en el antiguo que por eso, me llame en en la mañana, cuando te llamaban laanza ¡Gracias!